Los invitamos a que nos visiten en Expo Ore. Este año vamos a tener varios productos del Departamento de Colorado, además de compañía de nuestros cooperadores de los Estados Unidos. Vamos a tener degustación de productos y como sorpresa vamos a tener un seminario de cerveza artesanal. Los invitamos a todos a que vengan a visitarnos. Soy Laura Calzada del Departamento de Agricultura de la Embajada de los Estados Unidos. ¡Gracias!